Ya comienza el espacio, donde compartiremos música, fe y palabra de Dios, junto al Padre Felipe, ven y verás. Feliz día, en medio de estos días de pandemia, acudimos a Dios con confianza, Él es nuestro refugio. El mensaje del día. El Evangelio también nos habla de unas jóvenes prudentes que estaban preparadas y atentas mientras otras vivían distraídas y adormecidas. Porque uno puede pasar su juventud distraído, volando por la superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo prepara un futuro pobre, sin sustancia, o uno puede gastar su juventud en cultivar cosas bellas y grandes, y así prepara un futuro lleno de vida y de riqueza interior. El mensaje del día. El Papa Francisco en este mensaje, haciendo alusión a esa imagen de Jesús, de las jóvenes prudentes y distraídas, nos recuerda que hay dos formas de vivir nuestra vida, y casi se encuentran en oposición. En primer lugar, distraídos y adormecidos. ¿Cuántas cosas echamos de menos en estos días de aislamiento, de pandemia que estamos pasando casi todo el mundo? El problema es que echamos de menos muchas cosas que no son malas, pero que parece que hemos creado única y exclusivamente para distraernos, y nos han distraído tanto, que nos han distraído de lo importante, de lo que vale la pena, de lo que nos va llenando nuestra vida. Parece que hemos ido rellenando huecos para no buscar realmente la pieza que encaja. Y la pieza que encaja se llama Dios, y la pieza que encaja se llama vocación, y la pieza que encaja se llama vida interior, y la pieza que encaja se llama sacrificio por las cosas importantes. Lo que pasa es que lo otro era mucho más fácil. Ahora echamos de menos familia, echamos de menos poder estar sonrientes, echamos de menos tener cosas nuevas cada día. ¿A ti que me escuchas? Si tenemos lo que acaba de decir el Papa, riqueza interior. Es verdad que tendremos a la familia lejos, pero esa sonrisa y esa alegría no será fruto de momentos, no será fruto de cosas que compremos, será fruto de aquello que vivimos en nuestro interior. Señor, seremos ese motor de esperanza para cuantos nos rodean. Querido Jesús, y ahora que estamos en Pascua, Jesús resucitado. Gracias porque le devolviste la esperanza al mundo. Gracias porque hoy me devuelves la esperanza. Me ayudas a descubrir qué cosas me tenían distraída, qué situaciones me tenían distraído. Y me dices, aquí estoy. Cultiva tu espiritualidad. Haz que crezca. Ayúdame, Señor, a que cada día viva más desde mi interior, desde ti, desde mi alma, hacia el mundo, hacia cuantos me rodean. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ánimo y adelante. Ven y verás el espacio donde compartimos música, fe y palabra de Dios, junto al Padre Felipe. Hasta la próxima. Gracias.